Plan Jalisco 2013-2033, un plan de todos para un futuro compartido. Si no tenemos una buena economía, si no tenemos buenos empleos, buenos salarios, entonces de ahí se desvindan los demás problemas como son en seguridad, falta de recursos, vías de comunicación, educación, todo en mana de ahí. Generar conciencia a las personas y que sigan participando en los diversos programas que hay del gobierno y a la vez sí participamos.